Bueno, voy a hacer una canción más. Ah, no. Bueno, lo vamos a cantar todos juntos. Se llama Muchacha Ojos de Papel. Las chicas con ojos de papel, pasen por favor por la administración y dejen todos los papeles ahí porque es un quilombo. Muchacha Ojos de Papel, pasen por favor por la administración Muchacha Ojos de Papel. Muchacha Ojos de Papel, pasen por favor por la administración y dejen todos los papeles ahí porque es un quilombo. Muchacha Ojos de Papel, pasen por favor por la administración Muchacha Ojos de Papel. 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 No, no, no No, no, no No, no, no